Hola a todos, este día les presentaré un bloque dinámico que les servirá para la elaboración de planos estructurales de fundaciones o de entrepisos. Para ello, veremos cómo funciona. En este pensamiento, damos un clic y podemos ir seleccionando en la lista los diferentes tipos de bloques que he configurado previamente. Dentro de ellos están los bloques de 10, 15, 20 centímetros, así como los dados de sus respectivas dimensiones. También tenemos lo que son los bloques terminales. Con el pensamiento que aparece al lado derecho de los bloques principales, se aplica un array. Así también podemos cambiar entre los bloques principales para cambiar su espesor de las paredes. Con el pensamiento redondo que aparece al lado derecho en todos los bloques, podemos aplicarle una rotación, ya sea asignándole el valor en grados o simplemente arrastrando el pensamiento hacia un ángulo determinado. Una vez rotados los bloques, se puede continuar aplicando array. Así mismo tendríamos que cambiar los tipos de bloques. A continuación les mostraré el uso de este bloque en el dibujo de un plano estructural, ya sea de fundaciones o de entrepisos. Primero hacemos una copia del bloque y lo colocamos al centro del eje de la pared. Luego cambiamos el tipo de bloque según el excesor de la pared y seguidamente le aplicamos array con el estintamiento de derecho. Al aproximarse al otro extremo de la pared, podremos notar que en algunas opciones sobra un espacio del cual si modelamos perfectamente en base a las dimensiones de los bloques, solo hará falta el uso de un medio bloque o conocido también como dado de concreto, para completar el tramo de la pared. Para ello copiaremos nuevamente el bloque dinámico y lo colocaremos al final del último bloque generado con el pinzamiento de array y luego cambiaremos el tipo de bloque por el de un dado según el excesor de la pared. Y a continuación hacemos los mismos pasos para todas las demás paredes restantes. Y en el caso donde haya aberturas y no precisa de una columna, colocaremos un bloque terminal o dado. Espero les haya gustado este pequeño video. El link de descarga del bloque dinámico se los dejo en la descripción del video. Por su atención, muchas gracias.